bienvenidos sean al canal de desalmados y al canal de gamerson este día te traemos una actualización para tu android si te has quedado con un android un tanto viejito 4.0 hacia abajo pues aquí te traemos la actualización sé que te va a resultar muy fácil aunque tú lo veas una inmensidad de difícil pues con la explicación de nuestro amigo gamerson te va a quedar muy claro pues adelante démosle con todo vamos a utilizar algunos puntos estratégicos recuerda que estás actualizando tu android a la versión 5.0 versión en español ya que la versión que te trae por lo general los note 3 traen una versión en inglés y por lo general tú tienes que darte bastante duro para poder actualizarlo poder cambiarlo al español bien cuando si no vas a instalar una actualización para para no 3 y todo tu modelo de android es diferente al modelo que yo tengo pues te recomiendo que vayas al buscador de google y busques de esta forma una actualización para no 3 te pones un firewall para no 3 y le pones el modelo acá para que te baje exactamente el firewall de tu modelo ahora si el modelo que estás instalando en este momento es idéntico al mío pues ahí te dejo en la descripción del vídeo te voy a dejar un link para que tu descargues completamente la carpeta y ahí vas a encontrar los driver del samsung para no 3 vas a encontrar el firewall de la no 3 para la versión 5.0 y vas a encontrar para el modelo sm-n90-0w8 también vas a encontrar allí odin 3.09 otras cualidades que tienes que tener bastante en mente es que la batería de tu no o la batería de tu celular debe estar al 80% como mínimo activar las opciones de desarrollador y realizar una copia de seguridad de tus datos aunque esto no va a cambiar nada porque sólo se te actualizará el firewall de tu de tu no pero es recomendable que hagas una copia de tus datos cuando hayas descargado la carpeta que yo te voy a dejar en la descripción del vídeo vas a descomprimir el firewall en la carpeta esto ya te lo voy a mostrar bien bien vamos a irnos al escritorio y aquí tenemos la carpeta esta carpeta es la que te aparecerá cuando tú la descargues bien si te das cuenta dentro de esta carpeta vas a encontrar odin que es el programa que vas a utilizar para instalar el firewall vas a encontrar los drivers y vas a encontrar el firewall acá lo tenemos bien lo primero que vas a hacer es descomprimir el firewall le das clic derecho y le das extraer todo le das extraer y empieza la descompilación o empieza a descomprimir bien ahí están los archivos ya descomprimidos en lo que es tu firewall esta es la carpeta que vamos a buscar por medio de odin para que tú puedas instalarlo a tu teléfono eso más adelante se explicará y aquí están los drivers de tu Samsung si no te los reconoce la computadora le vamos a dar doble clic y le vamos a dar clic derecho y le vamos a abrir esperamos a que empiece a instalar el proceso que se llevará un poco de tiempo le damos sí y empezará a instalarse nuevamente este es el nuevo proceso vamos a esperar bien ahí te dice el programa Samsung WebDriver ya está instalado es porque yo ya he instalado un driver entonces le damos que no pero solo sigues el proceso sí, 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 sí y eso es todo vamos a regresar y ahí estamos en la carpeta principal y si te das cuenta ahí tenemos el Odin bien, esta parte donde vamos a abrir Odin ya que Odin es un programa auto ejecutable no vas a necesitar instalarlo solo le das le das que sí y se te abre el programa bueno, este proceso te lo va a explicar mi amigo Gamerson más adelante pero eso es todo lo que te quería explicar acerca de este paso los primeros pasos que necesitas saber para actualizar tu Android serían ser desarrollador y activar la depuración USB ¿cómo sería? bueno, nos vamos a ajustes y nos vamos a ir a generar luego de generar acerca del dispositivo y buscamos el número de compilación y le damos 5 veces hasta que diga que ya eres usuario ya que eres usuario desarrollador le damos opciones de desarrollador cuando ya haya aparecido y permitimos la depuración USB esos serían los primeros pasos a seguir para seguir con la actualización nos pasamos al teléfono lo que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo Android normalmente que se apague fuera marca, fuera, fuera, fuera esperamos que se apague totalmente ahí está bueno, luego con nuestro cable lo que vamos a hacer es conectar el cablecito aquí o sea, el cable USB conectado a la computadora lo conectamos y con la precisa serie de botones que vamos a necesitar va a ser power, intro y volumen bajo todos presionados al mismo tiempo y me aparece la vez le damos volumen arriba para aceptar y eso sería todo por ahorita en el teléfono bueno, nos pasamos al computador luego de regresar otra vez a la computadora vamos a desmarcar esta casilla que dice repartición y nos vamos al icono que dice AP bueno, aquí buscamos por ejemplo, ahí lo tengo en el escritorio no, aquí tengo la actualización de mino o sea, buscaremos la actualización que le vamos a poner y esperamos un poco para que se reconozca bueno, ya cuando le haya dicho que le haga ABCS y Check MD Finish solo le damos en Start y se empezará a actualizar el solito obviamente corté un poco para que ustedes pudieran ver como es el proceso aquí en el teléfono sabrán cuando ya esté totalmente actualizado cuando ya la barrita llegue al final bueno, ya casi va a finalizar la actualización de nuestro nod así que nos vamos a preparar bueno, ya, ya, ya ahí está ahí estamos bueno, sacamos esto de aquí y se nos estará actualizando nuestro Samsung Galaxy Note 3 como dice ahí vamos a enfocar bien nuestro Samsung Galaxy Note 3 bueno no se puede apreciar muy bien ahí pero la verdad se ve muy nítido muy bonito y si no se ha reseteado su Android después de esto es porque tal vez falló algo o está mal conectado el cable está mal conectado el Android o algo así por el estilo porque yo lo hice detrás de cámara y lo que me sucedió es que está mal conectado está mal conectado el USB y me dio mucha falla falla de qué de que no reconocía la ID o no agarraba la actualización correctamente solo se actualizaba y no la agarraba y ahora a esperar totalmente como sería la actualización la 5.0.0 anteriormente la tenía la 4.4.2 dato así importante para actualizar tu Android para actualizar tu Android necesitas uno activar la depuración USB y dos buscar tu actualización depende a tu dispositivo no solo vas a ir a buscar actualizaciones en Google copiar la que más te gusta y meterla porque una de dos no funcionará bien en tu dispositivo Android o obviamente no te va a funcionar para nada lo vas a tener como pizza papeles esperaremos a que la el Android se termine de actualizar y volveremos bueno hoy nos salió un mensaje que dice Android is bad no sé si es que lo malo que ahí está Android actualizándose 12 de 260 bueno aquí voy a hacer otra pequeña pausa para que no se ve tan tedioso la espera y esperaremos a que se actualice correctamente bueno como pudieron ver aquí el Android ya se actualizo el Android actualizando 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 como se llama mi Android y ya quedó actualizadito vamos a ver y si hasta ahorita se ve que actualizó bastante acerca del dispositivo aquí tenemos el Android 5.0 Lollipop bueno eso sería todo espero que les haya gustado un like un favorito se agradece un montón y así sería para actualizar los demás dispositivos tablets o algo por el estilo si ustedes desean y bueno nos vemos en el siguiente video adiós si comparten el video jeje un favorito un favorito un favorito chau